Bueno, voy a explicaros ahora un uso que suelo dar yo a veces al blog. Imaginaos que hacemos una salida y lo que yo hago es dar un correo a los alumnos. Les pido a los alumnos que hagan fotografías con el móvil y compartan esa fotografía con un correo electrónico. Automáticamente esa fotografía va a parar a un blog como evidencia. Bueno, para hacer eso, fijaros que yo voy a empezar a crear un blog. Pincho aquí y voy a crear nuevo blog. Lo veis aquí. Me sale esto porque tengo varios blogs ya. Nuevo blog. Voy a llamarle, por ejemplo, salida 2017. Le pongo un dado de dirección, salida 17, por ejemplo. Fijaros que siempre está dirección, tiene que estar disponible o no. En este caso está disponible. Y que siempre acaba con blogspot.com. Una cosa que suelo hacer yo siempre en este tipo de blog es coger el tema de vistas dinámicas. Porque para las fotos como que me gusta más, ¿vale? Pero bueno, podéis coger cualquiera. Vistas dinámicas. Y le doy a crear blog. Bueno, lo que voy a hacer ahora es configurar el correo electrónico de este blog. Entonces para ello me voy a ir a configuración y voy a ir donde pone correo electrónico. ¿Lo veis aquí? Configuración, correo electrónico. Si os dais cuenta, aquí me dice la opción de publicar entradas mediante el correo electrónico. Y tengo tres opciones. Una es publicar el correo electrónico inmediatamente. ¿Eso qué significa? Que si yo elijo esta opción, los alumnos o los usuarios que envíen un correo a esta dirección que tengo aquí arriba, que ahora voy a cambiar, automáticamente se publican en el blog. Eso tiene un inconveniente o un peligro. Y es que no controlamos qué tipo de fotografías pueden salir públicamente. Para ello tenemos esta opción, si no nos fiamos, que es guardar los correos electrónicos como entradas de borrador. Es decir, nosotros tendríamos que ver esos correos y si admitimos o no, que ya posteriormente se publican. Es decir, nosotros controlamos un poco este tipo de cosas. El tercero es que está bien habilitado. Es decir, que esta opción no se puede hacer. Es decir, que aunque envíes un correo, no va a funcionar. ¿Vale? En este caso yo, para que lo veáis, voy a publicar el correo electrónico inmediatamente. Y aquí en la dirección de correo, fijaros que hay una parte fija, que es esta y esta, y lo que yo puedo seleccionar es la parte intermedia. ¿Vale? En este caso yo voy a poner, por ejemplo, salida 17. Ya estaría configurado el correo electrónico a lo que tienen que escribir. ¿Vale? He dicho publicar correo electrónico inmediatamente y voy a dar a guardar configuración. Bueno, fijaros que me dice que este correo ya está cogido. ¿Vale? O ya lo he utilizado antes o lo que sea. Entonces voy a poner, por ejemplo, salida, imaginaos, al museo. Salida museo. ¿Vale? Guardar configuración. En este caso sí está disponible. ¿Vale? Entonces mi correo sería martingevay1.salidamuseo.blogger.com Entonces lo que voy a hacer ahora es escribir un correo. Entonces yo voy a escribir un correo. A martingevay1.salidamuseo.blogger.com Fijaros que es la misma que he puesto en el blog. Aquí asunto, pues por ejemplo, voy a poner foto 1. Puede ser un caso, ¿no? O viendo x cuadro, por ejemplo. Y lo que hago es adjuntar una fotografía. Bueno, yo voy a coger alguna cualquiera. En este caso estoy en mi ordenador. Estoy como haciendo un símil, ¿no? Pues no lo sé. Pues por ejemplo, pues esta foto. ¿Vale? Doy a abrir. Y daría a enviar. Fijaros que en el móvil suele tener el icono de compartir. Cogería correo electrónico y pondría esta dirección de correo. Y doy a enviar. Fijaros que si yo viese el blog ahora mismo, aquí veo el blog, automáticamente tendría, voy a poner esta vista, esta fotografía. Voy a enviar más, ¿vale? Bueno, fijaros que aquí tengo varias opciones de ver el blog, ¿no? Lo veis aquí, ¿no? Tipo revista, flipcar, etc. Y enviar otro correo. Que era Martín, G. Valle 1, punto, salida, museo. ¿Ves aquí? Foto 2 con amigos. Pues, adjunto una fotografía cualquiera. Pues no lo sé, no tengo así, a ver. Pues esta de mis alumnos, ¿vale? Voy a abrir. Y a la foto. Y a enviar. Bueno. Fijaros que si actualizo el blog, automáticamente, esperemos que haya llegado. Ahí lo tenéis, ¿veis? Automáticamente, tendría las fotos que me van haciendo los alumnos de la salida o de la visita, lo que vosotros penséis. Entonces, creo que es una buena actividad de aula, ¿no? También para tener un punto de evidencias, fotografías que han hecho alumnos, compartirlas, etc. Bueno, pues espero os haya servido. Hasta luego.